Música Tuvo la preciosa idea de que Jesús, amigo de los niños, saliera de la iglesia de la Rabanne. De esta manera, la margen izquierda del Tormes era Betanía y la margen derecha, Jerusalén. Jesús cruzaba el puente romano, prácticamente contemporáneo a él, y se adentraba en la Jerusalén occidente, que una vez al año es Salamanca. Recuerdo nítidamente cómo subiendo el repecho de la calle Veracruz, la inspiración, acometó alma de Dios, y desde entonces esa marcha estará ligada para mí al Domingo de Ramos. Música Música